¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos varios refuerzos para Barcelona, Liga de Quito también Iván Triviño se burló de la nueva camiseta de Melec, mira lo que dijo, además de esto Gonzalo Plata con opción de ir a un equipo de la Liga Española Dos refuerzos para Barcelona y de la Liga Italiana firmar con Barcelona respecto al nuevo estratega Pero sin antes te invito a que me regales un super like, que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video Lo detuvieron por comentarios racistas, en Brasil un dirigente de Universitario fue arrestado Un trato nada amistoso, tuvo el preparador físico de Universitario Sebastián Avellino Durante su detención en Sao Paulo tras ser acusado de realizar gestos racistas a hinchas de Corinthians Según imágenes difundidas en redes sociales, el integrante del comando técnico de la U fue trasladado de manera brusca horas antes de la audiencia por el proceso que se le abrió Luego de ser denunciado por un grupo de aficionados del cuadro brasileño, acusado de imitar a un mono dirigiéndose a la tribuna David Beckham se roba el show de las cámaras, el dueño del Inter de Miami estaba haciendo cascaritas El inglés David Beckham no ve el momento de ir a contar con el argentino Lionel Messi en su nuevo equipo el Inter de Miami Donde el inglés aprovechó los entrenamientos de su club para hacer un par de cascaritas Esto es impecable, impecable Y hace jueguitos y sigue Terrible la imagen esta Terrible Para el que lo ve por TV Dale vamos Y el contraste después aparece con nosotros Claro Este es impecable Se fue a Miami Hizo todo bien Claro, termino el picadito, me lo dejas a David Tiene su propia hamburguesa, la marca Hard Rock sacó una hamburguesa llamada Leo Messi La llegada de Lionel Messi ha generado sensaciones a hinchas, pero más a las marcas que lo están patrocinando En esta ocasión la marca de hoteles y cafés Hard Rock Café ha creado una hamburguesa llamada Leo Messi Donde el propio jugador del Inter de Miami salió en el video publicitario Se retiró no de la selección de Argentina Lionel Messi comentó respecto a esto Lionel Messi, flamante refuerzo del Inter de Miami No tiene definido cuándo dejará la selección de Argentina Aunque por su edad admitió que será en poco tiempo Según declaró en el programa Llave a la eternidad de TV Pública de Argentina Es un momento de mi carrera al cual disfruto todo lo que me pasa Y muchísimo, valoro muchísimo más todo porque sé que son los últimos años Pero creo que cuando me retiro y no juegue más voy a valorar muchísimo más Si cabe todo esto Y más el hecho de ser campeón del mundo Creo que ser campeón del mundo queda para toda la vida Va a quedar para siempre en un país como el nuestro Que es tan futbolero, tan agradecido Va a estar para la historia y van a haber situaciones en las que te hagan ver nuevamente lo que significa ser campeón del mundo Que durante todo el mundial lo disfruté muchísimo Lo disfruté como no me había pasado anteriormente Y un poco por eso, porque sabía que podía ser mi último mundial Y siendo sincero yo creo que si no hubiésemos sido campeón del mundo yo ya no estaría más en la selección Y seguramente Paul Pogba puede ir a la Liga de Arabia Saudita El campeón con Francia es del interés de un equipo Si bien no ha podido mostrar su mejor nivel debido a las constantes lesiones Paul Pogba sigue siendo considerado uno de los mejores volantes del mundo La Liga de Arabia Saudita no dejaría pasar esta oportunidad Y según reveló la Gaceta de lo Sport Ya se han contactado con Pogba para ofrecerle un contrato millonario para mudarse a su país Tremendo triunfo de Emelec en Perú El cuadro azul venció a Sporting Cristal León llegó a tiempo, pase atrás para Ceballos ¡Gol! ¡Gol! De Emelec, de José Francisco Ceballos Y una media vuelta tremenda ante el pase que León, el central, sin Melena Fue a buscar pero a pelear con fiereza por la punta Emelec 1, Sporting Cristal nada Primero falla del jugador de Sporting Cristal Le gana la marca Luis Fernando León Corre sobre la raya Y juega inteligentemente el defensor ecuatoriano Decide realizar ese pase hacia atrás Para asistir de muy buena forma a José Francisco Ceballos Decíamos, Ceballos tiene que estar más cerca del área rival Es un jugador peligrosísimo cuando está frente al arco Es un gran rematador Y la más clara en este segundo tiempo La logra convertir el elenco millonario En el top 10 del mundo Independiente superó a Napoli Independiente del Valle ascendió en el top 10 De los mejores clubes del mundo Donde el orden es el siguiente Primero Real Madrid Segundo Manchester City Tercero Flamengo Cuarto Benfica Quinto Inter de Milan Sexto Al-Ali Séptimo Porto Octavo Manchester United Noveno Independiente del Valle Y décimo Napoli Habrá fútbol en este mes de julio Católica Aucas Liga de Quito Tólica vs. Aucas Ese mismo día De que la serie se definirá en Argentina Es el primer rao y falta otro rao importante en Argentina Aportar, ayudar Y bueno Ahora no más nos queda Que descansar y pensar en lo que es el partido frente a estudiantes Se ganó el puesto de titular El partido que hizo Pedro Pablo Perlaza con Barcelona En el medio ESPN Hablaron respecto a Pedro Pablo Perlaza Donde según los panelistas El jugador se ha ganado el puesto de titular con Barcelona Sí, una evaluación bastante favorable Fueron muchos puntos altos Quizás el momento de la adaptación Él lo decía Aún me falta más He tenido nada más He tenido la oportunidad de poder entrenar 10 partidos En 10 ocasiones Nada más 10 días Y ahora darle la chance en poder continuar en los entrenamientos En poder continuar obviamente dándole la oportunidad de sumar minutos Termina siendo también favorable para el jugador Viendo una vez más las características que todos nosotros conocemos A nivel de clubes Como es Pedro Pablo Perlaza También jugando en la parte ofensiva y en la parte defensiva Algunas veces logró tener ese atrevimiento que tiene Pedro Pablo Perlaza Y ahora nada más le resta poder continuar Creo que fue un debut bastante favorable Por algo los hinchas terminaron aplaudiéndolo Cuando se da la modificación y se da la variante Terminan aplaudiéndolo Pedro Pablo Perlaza Y eso también termina siendo fundamental para la motivación Que debe demostrar durante todos estos 6 meses Que fue contratado en el cuadro amarillo Crack de la tricolor a Portugal Otro ecuatoriano con miras a ese país El Mundial 2022 Que realizó la selección ecuatoriana No fue el esperado Pero Jackson Poroso En el partido ante Holanda Tuvo un gran desempeño Esto sumado a su buena temporada En la Liga 1 de Francia con el Troyes Ha abierto las propuestas a otra liga europea Según reportó Mr. Obsayer Jackson Poroso Es una de las opciones del Sporting Braga de Portugal Luego de que Troyes descendiese a la Liga 2 Confirmado como refuerzo de Liga de Quito El periodista Pancho Molestina confirmó la noticia Tras varios rumores de su cambio de equipo El periodista Pancho Molestina Confirmó que Jefferson Valverde Será nuevo refuerzo de Liga de Quito Eh, Yona Calderón tuiteó esto Y tengo acá un complemento de información de Yonita Eh, tuiteó esto Yonita A ver Hoy Jefferson Valverde Se realiza los chequeos médicos en Liga El jugador firmó un cuadro Y se incorpora mañana A los entrenamientos Primera incorporación de los blancos Para la segunda etapa Mañana prometemos estar Con Yona Calderón Para que complemente esto Porque aparte dice es la primera Entonces entiendo que van a haber más Claro Y también quién se va de ese puesto Correcto De ahí Dato también de Yona Calderón El contrato de Valverde Con Liga es por 3 años Por 3 años Es decir Contrato a mediano plazo Para que con el jugador Ya exjugador del Nacional Y nuevo jugador De la Liga Deportiva Universitaria de Quito Solo recuerdo tal vez unas palabras La doctora Valles Y ya dijo Nadie se va a ir del Nacional Doctora A veces es mejor Con mucho cariño y respeto No dar ese tipo de declaraciones Más aún cuando los jugadores del Nacional Ninguno está blindado Ninguno es que está imposible de sacar Se fue Carrillo Se va a Valverde Y el Nacional Habrá que ver Cómo se refuerza Pensando en la segunda etapa Iván Triviño Se abula de la camiseta de Melec Esto consecuencia A lo que sacó El cuadro azul Del color rosado Aquí en el pecho Acabo de ver La camiseta alterna De Melec Digo mío O sea Luego por qué uno te jode Coqueta ¿Sí ves? Luego por qué uno los jode Porque dan papaya Que dan papaya Oye esa camiseta Más tronera Menestrona Badea Arroz con chancho No podía ser Ya basta Por Coqueta No des papaya Coqueta ¿Hasta cuándo das papaya? Por favor Es No sé Parece que es un homenaje Al estreno de la Barbie Entonces Como eres Coqueta Y eres Barbie Tienes que estar acorde a la moda Entonces Te has hecho una camiseta De la Barbie ¿Qué es eso de letritas rosadas? Pórtate seria Pues Coqueta Ya basta Estadio Coqueto Y ahora camiseta Coqueta También de la Barbie No pues Coqueta Hasta es respetar de Adidas Pues Coqueta Déjate cosas pues ¿Hasta cuándo a Adidas Le ves las huevas A Melec oye? No les entrega Las camisetas a tiempo Le da la camiseta Del año Que debería dárselas En enero Antes de su presentación Se las entrega Como por octubre Noviembre Y encima de eso Este Les entrega Las camisetas Que parecen De la Barbie No conforme con eso No es que les hace Diseños originales Hablan de copia Y les hacen Diseños copiados De los equipos de Europa ¿Hasta cuándo? Pues Coqueta Ya te respetar Pues Alguien que te respete Por favor Coqueta Pues Hay que ser Coqueta Regalada Pero No te hace Respetar Mira el que te hace La camiseta Pues Lo quiere otro De la liga española Gonzalo Plata Con chances De ir A este país Gonzalo Plata Tiene otro pretendiente En el fútbol europeo El tricolor Que descendió Esta temporada Con el Real Valladolid Podría seguir jugando En la liga española Todo esto Tras la revelación Del periodista Mateo Moreto De revelo En donde pudo conocerse Que el Getafe Quiere al tricolor En el club Pusela Al parecer Están abiertos A las ofertas Por plata Ya que fue Una de las inversiones Más importantes En su historia Dos refuerzos Para Barcelona La dirigencia Confirmó la noticia Barcelona Anunció La contratación De los defensas Ecuatorianos Brian Caicedo Que actuó En Universidad Católica Y Joan Castaño Procedente Del Rayo Vallecano Juvenil A España Para encarar El segundo semestre De la temporada Caicedo De 22 años Y que fue parte Del plantel En 2021 Se vincula En condición De jugador libre Y con un contrato Por 6 meses Con opción De renovar Dos años más Indicó Barcelona Por otro lado Castaño De 18 años Y que posee Además La nacionalidad española Ha firmado Como agente libre Un contrato Por 5 temporadas Con Barcelona De la liga italiana Ha firmado Con Barcelona El técnico Que ya llegó A un acuerdo De palabra Con la dirigencia Amarilla Barcelona Tiene Tiene un nuevo Entrenador El uruguayo Diego López Se convertirá En el estratega Del club amarillo Luego del acuerdo Inicial alcanzado Con la directiva Según reporte emitido El periodista argentino César Luis Merlo Especialista En el mercado De fichajes Indicó Que Barcelona Acordó De palabra La vinculación Con López El contrato Con el estratega Será por un año Y en el cuerpo técnico Estará Alejandro Valenzuela Que conoce El medio ecuatoriano Al ser parte Del grupo Con el uruguayo Jorge Fosati Durante su etapa Con Liga de Quito Además recordar Que el uruguayo Ha dirigido Al Bologna De Italia Otro ecuatoriano A Europa El jugador Actuaba Independiente Del Valle El volante ofensivo Alan Minda Que ha demostrado Su talento E independiente Del Valle Se convirtió Oficialmente En nuevo jugador Del Brujas De la primera división De Bélgica Con un contrato Por las próximas Cinco temporadas Hasta el 2028 Círculo de Brujas Y el club Independiente Del Valle Han llegado A un acuerdo Sobre el traspaso Definitivo Del centrocampista Alan Minda El ecuatoriano De 20 años Firma un contrato Por cinco temporadas Hasta junio Del 2028 Indicó el elenco belga Bueno mi gente Ha sido todo Por el día de hoy No olvides suscribirte Al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y chao Con un próximo video Y chao ¡Gracias!